Bienvenidos, estamos conectados, entérate de lo más relevante del equipo de América con Vamos Cowboys Todos los días, con un resumen de las noticias más destacadas acerca de los vaqueros de Dallas Esto es Un Minuto con los Vaqueros Y aquí está tu anfitriona, Mariana Suárez Hola a todos, yo soy Mariana Suárez y esto es Un Minuto con los Vaqueros Los Cowboys tienen como prioridad extender a Dak Prescott para este 2021 O en su defecto, utilizar la etiqueta exclusiva de franquicia por segundo año consecutivo A todas estas, su hermano Tad ha colocado a través de sus redes sociales todo su apoyo a su hermano Recalcando que Dak es el único de toda la clase de 2016 que no ha sido canjeado, colocado en la banca o despedido por su organización Jason Whitten, jugador de los Cowboys, fue nombrado este lunes como entrenador en jefe para el equipo de fútbol de la escuela Liberty Christian en Argo, Texas Tras anunciar su retiro de la NFL la semana pasada, Whitten recibió múltiples ofertas para trabajar como entrenador en diferentes equipos, profesionales y universitarios Sin embargo, él a la cerrada prefirió aceptar la oferta de la escuela donde trabajan sus hijos Y de esta manera, Jason se dedicará a su familia y al fútbol una vez formalice su retiro como jugador el próximo mes de marzo Como todos los equipos de la NFL, los Cowboys tuvieron su mirada en el Senior Bowl, ojeando posibles prospectos que pueden elegir en el draft 2021 Pensando en los jugadores para la posición de safety, Richie Graham de Florida Central y Domar Humblin de Pittsburgh Son algunos de los que lograron destacar durante las prácticas Mientras la posición de esquinero Tri Brown de Oklahoma y Benjamin Sweet Just de Minnesota captaron muchas miradas la semana pasada Esto fue Un Minuto con los Vaqueros Quédate en contacto con nosotros para saber todo lo relevante y de última hora Del equipo de América